En San Luis, la velocidad de Ian Kisler y de Elvius Andrews se convirtieron para dar un par de elevados de sacrificio para que los vigilantes de Texas completasen el jueves una sensacional remontada en la novena entrada y vencieran dos por una a los cardenales de San Luis, igualando la serie mundial a un triunfo por bando. En busca del primer campeonato de su historia en medio siglo, los vigilantes simplemente se resistieron a repetir la película de hace un año en ocasión de su primer clásico de otoño. Perdieron los dos primeros juegos de visita y terminaron sucumbiendo en cinco frente a los gigantes de San Francisco. Cuando San Luis estaba a punto de tomar una ventaja 2-0 en la serie, los vigilantes supieron darle la vuelta ante Jason Mott, el cerrador de los candenales, que hasta ahora no había permitido carreras en la post-temporada. Kisler abrió el noveno episodio con sencillo al jardín derecho y luego se robó la intermedia justo tras el tiro del receptor Yadier Molina. Andrews vino después con un sencillo al central y ambos corredores quedaron en segunda y tercera cuando el inicialista Alberto Pujols no coltó el tiro desde el jardín. Eso fue todo para Mott, Arthur Rose entró en relevo y enfrentó a Joseph Hamilton, quien remolcó a Kisler con elevado de sacrificio al derecho y Lance Diener reemplazó a Rose, pero permitió un elevado de sacrificio al mismo jardín conectado por Michael John. El daño ya estaba hecho, dos por una ganaron los vigilantes cuando la serie se traslada a Houston, Texas. Deportes, Noticias, Telemicro. Agradecemos a Elderfonso Ureña por estas informaciones deportivas. Por otro lado, el director del Servicio Regional de Salud Metropolitana dijo que en los próximos meses abrirán 18 unidades de atención primaria en Santo Domingo y Puerto Plata y anunció la reapertura de la Maternidad San Lorenzo de los Mina y el Hospital Padre Villini. Matos habló al posesionar al doctor Julio Manuel Rodríguez como director del hospital doctor Luis Eduardo Aibar, a Paulino Díaz Osorio como director del hospital San Lorenzo de los Mina, a Cristian Hernández como director municipal del Almirante y a Víctor Manuel Soriano, director de la Maternidad de Boca Chica. Va a tener respuestas contundentes con centros de atención primaria, de resolución de primeros servicios en casi todas nuestras áreas de exclusión social, el dique, la barquita, Gualey, los guandules. En el caso de la Siena, la vamos a tener un centro en la Siena y en los guandules, conjuntamente con la alcaldía del Distrito Nacional. En otro aspecto, Matos dijo que se opone a las ARS, tengan control de los centros de atención primaria, pues esto está contra la ley. Ahora conectamos con Martín Mata desde la Oficina Nacional de Meteorología con detalles de las informaciones del tiempo. Adelante, Martín. Muy buenas tardes a los televidentes de Telemicro, Canal 5. Vamos a llevarles las últimas informaciones del estado del tiempo. Viento predominante del noreste aporta núcleo nuboso hacia la isla para que en la primera hora de la tarde y final de la noche ocurran aguaceros dispersos hacia las regiones noreste, sureste, cordillera central y zona fronteriza. La oficina vigila dos zonas de actividad de aguacero. La primera se encuentra al oeste del Mar Caribe con un potencial medio para convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas. La segunda zona de actividad de aguacero se encuentra a unos 1,350 kilómetros al este de las islas de Barlovento en las Antillas Menores con baja probabilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas. Y hasta aquí han sido las últimas informaciones del estado del tiempo. Para Telemicro les informó Martín Mata. Bien amigos, y hoy en nuestro segmento de los espectáculos tenemos importantes informaciones del merenguero dominicano Fernando Villalona. Inmaculada Cruz Hierro que nos mantiene al día y hoy viernes mucho más con las informaciones de los espectáculos. Adelante. Muy buenas tardes amigos, y Fernando Villalona ha dicho que podría dejar de cantar música secular y dedicarse solamente a interpretar canciones cristianas. También les cuento qué dice Sergio Vargas sobre la política. El merenguero Fernando Villalona ha declarado que podría dejar a un lado la música secular y dedicarse por completo a interpretar canciones cristianas. El Mayimbe lanzó esta semana su última producción titulada Mi Luz, un disco compuesto por 12 canciones de corte religioso, de los que ya el tema Sin Dios No Hay Nada ganó como merengue del año en los pasados premios Casandra. Durante la presentación del concierto, Fernando ofreció su testimonio y dijo que desde hace 18 años dejó las drogas y seis el alcohol y que el dinero que ganó desde el 1976 hasta el 1993 lo consumió en drogas. A pesar de que siente un gran malestar con muchos compañeros del partido que hoy son funcionarios del gobierno, Sergio Vargas dijo que nunca ingresaría a las filas del partido revolucionario dominicano PRB. El negrito de Villa recordó que se formó en los círculos de estudios del PLB y que gracias a esa formación se convirtió en el hombre honesto que es. Sergio estuvo acompañando a Fernando Villalona en el lanzamiento de su nuevo disco, Cristiano. La cantante Jacqueline Esteves presentó anoche su concierto Yo Soy la Buena y aunque no tuvo una gran acogida, la baladista dominicana logró un show a su altura en el que hizo un repaso de sus mejores canciones en los 30 años que celebró de su carrera artística. Para Jacqueline, más que la presentación de un espectáculo, fue un desafío que le permitió consolidarse como artista. A pesar de que faltan unos cinco meses para la celebración de los premios Casandra, su productor René Brea dijo que ya todo está casi listo para comenzar la producción. Brea, quien fue entrevistado esta mañana en el segmento de espectáculos de Matinal 5, cree que por la antelación con la que se está trabajando esta entrega tendrá un mínimo de fallos. Los premios Casandra se llevarán a cabo el próximo 13 de marzo del 2012 en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito y serán transmitidos por Telemicro Canal 5 y Telemicro Internacional. La invitación para este fin de semana para que se la pasen súper bien es todo por el día de hoy. Es Inmaculada Cruciero, será hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias Inmaculada. Es momento de recomendar como siempre que visiten nuestra página noticiastelemicro.com para ampliar todas las informaciones que aquí les presentamos y que continuarán surgiendo a lo largo del día. También seguirnos en Facebook como Noticias Telemicro y en Twitter, arroba Telemicro 5. Recuerde que el usuario de mi compañera es arroba Lina Bisonó y el mío es arroba S, aquí no gotró. Bien amigos, de esta manera llegamos.